De nuevo en este domingo volvemos con esta sección del canal mostrando otras cuatro nuevas cartas que conforman el decimoctavo programa de póker de Parker. Empezamos con el as de diamantes que nos trae el juego y Forza Horizon 4, un título para mayores de tres años que nos presenta la cuarta entrega de esta famosa saga de conducción arcade. Fue lanzado en el año 2018 tanto para Xbox One como para PC, contando con traducción al español y doblaje al inglés. Este juego nos ofrece un gran abanico de coches y eventos de los cuales vamos a destacar algunos de ellos. Por un lado tenemos eventos más cortos en los que tenemos que conseguir un objetivo, pasar por una carretera con un radar a gran velocidad indicada para superar la velocidad indicada. Encontrar unos carteles perdidos por el amplio mundo abierto que nos encontramos, que nos facilitarán realizar viajes rápidos de un punto a otro del mapa. Mientras más encontremos, menos nos costarán estos viajes. Eso sí, algunos de estos carteles están en sitios de los más curiosos. He aquí un ejemplo. Realizar un trayecto a través de una zona de velocidad en la que tendremos que superar la velocidad media a lo largo de todo el tramo. Alucinor Dave Juntos 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 Y ya está. Buscar zonas llamadas rutas escénicas que nos presentarán lugares emblemáticos. Zonas de peligro en las que tenemos que realizar el salto más largo que podamos para conseguir cumplir el objetivo de 3 estrellas. Zonas de derrape, teniendo que conseguir también superar una puntuación. Carreras de aceleración, cortas pero llenas de adrenalina. No podemos olvidar algo muy característico de esta saga, las famosas tiradas en la ruleta, donde podremos conseguir coches, dinero y ropa para nuestro avatar. Algo también muy característico de esta saga es la búsqueda de coches abandonados. Que en esta ocasión podremos encontrarlos gracias a un nuevo elemento, el drone. También con el dinero que vayamos consiguiendo, podremos conseguir nuestro hogar, que varía desde cabañas a pie de un lago. Casa con bellas vistas. Un palacete. O una mansión. Pasemos a ver ahora algunos eventos de mayor duración que nos ofrece este título. Eventos del especialista, donde como actores de rodaje tendremos que ponernos al volante para realizar las mejores tomas para una película. La velocidad, la velocidad y la rampa, diríamos que necesitas al menos 100 miles por hora para llegar al lado. Cuando los pasos de coches van mal, se llengan. Confio en mi. Pero hemos estipado la suspensión, y hay una pieza de 5 puntos ahí. Hemos hecho todo lo que podemos para ti. Best de luck, chico. Vamos a hacer. Scene 67. Waterfall jump. Action. Fast and flat and level, kid. Eventos de Top Gear, que nos pondrán pruebas de lo más singular. Como está el volante de un tractor. No podemos olvidar los cara a cara. Esos enfrentamientos que nos vamos a ir encontrando a pie de carretera y que contra un piloto realizaremos para intentar llegar primeros a un determinado punto. En 400 metros, turn right. También encontraremos una serie de eventos especiales, como el de Halo. Donde nos pondremos al volante del vehículo del jefe maestro. Cortana to Kilo Actual. Perfect timing. We are all done here and ready for dust off. Wow, a boarding pickup. Sorry Cortana. I gotta shake these bogeys. Affirmative Kilo Actual. Eventos de carrera y otros donde correremos contra contrincantes muy peculiares. Como por ejemplo un avión de combate, auto, carreras de rally, campo a través o sobre tierra. Me toca ahora guardar silencio y os dejo con el gameplay de algunas de estas carreras. Con diferentes coches y todas las cámaras con las que podremos jugar y disfrutar de la conducción en este juego. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que empieza. Let's do it. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo. cuídense. y nos vemos. nos vemos en el próximo video. en el próximo video.